La verdad es que tiene que ser muy frustrante ser una fantasma y escuchar a la gente que tiene que estar asustada. Tiene que desmolarizar mucho, sí. Bueno, a ver, no encontréis huellas, vamos a seguir buscando. Tiene que estar en este pasillo. Yo estoy con la interna de las huellas, tío. A ver, esta a la izquierda. Esto a la derecha. El MF está encendido, tío. ¿Ves luz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, esto es muy grande, ¿eh? Un montón de estanterías aquí. Vente aquí a esta forma. ¿Estáis todos aquí? Estamos todos. Cuidado así. Gracias por ver el video Buah chaval, está aquí al ladito Yo creí que estaba aquí dentro Yo creí que estaba aquí dentro No sé puta madre ¿Acaba de sonar una puerta? Sí, la ha abierto ella La ha abierto Vámonos de esta sala, vámonos de aquí Vámonos, se ha encendido la luz MF Vamos a estar de aquí Que no ataca, que no está atacando MF Huella, huella, huella Huella, huella, huella Huella, hay huella, aquí ¿En dónde? A ver, fuera En esta puerta, aquí fuera ¿Dónde está? Por fuera, por fuera, por fuera Vamos a esperar a que ataque En cuanto a ataque salimos Y está del otro lado de la puerta Esperar, esperar ¿Hemos tenido un F5? 5 grados No, no lo he visto Activar el Spirit y preguntar aquí Está aquí dentro, está aquí dentro ¿Por qué? ¿Cómo que está aquí dentro? ¡Coño, está aquí! ¡Para el suelo, su puta madre! ¡Sale de aquí! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Calla, calla! ¡Hija de puta! Soltar el libro aquí Soltar el libro aquí ¿Qué es esta sala? Y, Abby, foto, ven Conmigo, foto Venga Al interior no funciona, tío Ilumina, ilumina Sí, te la veo encendida Hostia, que me he caído Me he caído por debajo del edificio Y he aparecido en el camión Vale, vení para acá Qué suerte tienes Cierra, Abby, cierra Que nos hemos metido otra vez En las estanterías, tío Vale, ¿y qué? Esta era otra Joder, hostia La acaba de abrir ¡Puta! Tronco, de verdad Bueno, ya sabe cuál es Sí, pero no sabes Si está dentro o fuera, tú ¡Calla! Hostia, de verdad Vamos, joder Voy a que ir al camión echando hostias Vámonos Vámonos al camión No está atacando Vámonos Venga Vámonos En silencio Venga, venga Al camión Dios, que está en este pasillo Y... ¿Cómo? Al camión Joder, que tenemos ya la habitación Que es, tío Solamente nos faltan dos pruebas ¿Qué habitación es? Coño, ¿dónde ha salido? La de la huella Queda la actividad Cinco 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 Y por aquí Ya está, yo ya sé Aquí, aquí, nos metemos Aquí, 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 aquí Vámonos Una cosa La MF MF ha llegado a nivel 5 Firma Ok Cero actividad Sí, sí Confirmo, confirmo MF 5 MF 5 Y... Y huellas Es lo único que tenemos Abrenos la puerta Abrenos la puerta Abra tú, ¿no? Coño Qué bonito De la seguridad Cabrón Buah, chaval No, yo me cojo un agua Yo me cojo cero, cero, cero No, yo a ti te veo con un... Dos, dos, dos Eso es cero Joder, nos falta la foto Vale Y el sensor de movimiento, tío Hay que poner el sensor de movimiento En el pasillo donde está Espera, ¿qué es lo que hemos tenido De pruebas hasta ahora? MF 5 Y... Huellas Yo creo que es un avance Porque las temperaturas Han estado a punto de... Bajar de cero He tenido un pico de dos Así que seguro que es Banshee No, no, no No creo, tío Estaba en su cuarto Con ella ahí Y no ha salido ni vao ni nada Pero es que... Pero es que Revenant tampoco Porque yo creo que un Revenant No se había cazado ya Total, que la foto la voy a tener que sacar yo, ¿no? Como siempre Pero si la tenías ahí Pero si la tenías ahí Y... Y literalmente En pompa Estaba en pompa delante De hecho El no haber hecho esas fotos Y la foto ahí Te condena a bajar tú solo A hacerla No has tenido huevos Coño, si es que no tenía la cámara en ese momento Mira que no hacer esa foto, tío Bah Llevo a tener yo la cámara Y le pido el objetivo en la boca Te digo una cosa Si muero Que hacéis la foto del cadáver Sí o sí, ¿eh? Sí, 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 sí Ya saben que Tulka se ha encontrado el túnel Entre las habitaciones y el camión Ya saben que tengo... Tengo la rodilla muy mal, tío Vaya 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 Jugamos con Banshee Pero venga ya Vaya Se pasa Y yo Que usen por culo Javi 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 noo Javi Javi Hasta luego Javi 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 A ver A ver A ver Más Javi 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 Están atacando Javi Javi Yo estoy Javi 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no.